Por educación, por socialización, por referentes que hemos tenido, hemos ido aprendiendo y que no hay colores de chicos o de chicas, ni profesiones de chicos o de chicas, ni nada de chicos ni de chicas. O sea, todos esos prejuicios tenemos que superarlos y a partir de ahí pues creo que es importante eso, que hombres y mujeres jóvenes pues trabajen por construir un modelo de sociedad donde haya valores, donde haya habilidades que tanto chicos como chicas pueden desempeñar. ¡Gracias!